muchísimas gracias el equipo de full protection por dando la oportunidad de llegar a ustedes a través de estos webinars a través de estas presentaciones que son pues por supuesto para ustedes todas las preguntas que haya lugar por favor háganla no se queden con ninguna duda si hay alguna consulta posterior aquí les dejo mi correo electrónico también para que podamos y antes de continuar me presento soy francisco vargas dinero preventa para honeywell security y basado en colombia en bogotá pero pues atiendo también todo latinoamérica entonces no sé si solo nos acompañan personas de colombia o también pues del resto de la región de latinoamérica ahí les voy pidiendo el favor que nos dejen su comentario que nos indiquen desde dónde se conectan desde donde nos acompañan en la mañana de hoy vamos a estar hablando entonces de nuestro nuevo panel de control de acceso mp a 2 o en pie y tú básicamente es una solución de control de acceso para nuestras soluciones medianas y pequeñas y por supuesto para los que tal vez ya conocen nuestras soluciones en acceso este panel es compatible con win pack un pack versión 4.8 ya vamos a entrar más en detalles sobre esta solución como tal lo que hay que tener en cuenta y pues por supuesto las capacidades características y todo lo que tiene que ver con este panel a nivel de instalación a nivel de número de parte a nivel de especificaciones como tal no en tecnología inscripción de la información y demás que pues atañen a esta a esta nueva solución entonces nuevamente recuerden cualquier pregunta la pueden ir haciendo y dejando en el chat y en la medida que vayamos avanzando entonces vamos a estar hablando de lo que es el panel como tal nuestra propuesta de valor cómo se puede cotizar este este panel por supuesto a través de full protection pueden acceder a todo nuestro portafolio no solamente a esta solución sino a todo nuestro portafolio de security recuerden que en security pues trabajamos todos los productos soluciones y software enfocados a vídeo y acceso muchos de ustedes para algunos será que digamos ya habrán trabajado con este panel en irax industrias entonces vamos a hacer una comparación básicamente es este nuevo panel viene siendo como la evolución del panel en irax hablaremos un poquito del hardware de la arquitectura y vamos a adelantar voy a empezar por esa parte del portafolio de small and media business para que entendamos en dónde estamos ubicados con este nuevo panel de acceso bien qué es el proyecto en pie tuvo el panel de la solución de acceso en pie y tú es una solución totalmente flexible y escalable para control de acceso sólo a permitir trabajar de múltiples formas ya sea con el navegador web decir con un servidor web embebido en este controlador o podemos trabajarlo a través de win pack ya como decía o una tercera opción es poderlo trabajar en la nube con nuestro nuestra plataforma max pro cloud entonces estas tres formas de trabajo podemos pues alternar los podemos usarlas con este nuevo panel y siempre es un panel pues básicamente para dos puertas y este panel pues nos va a permitir llegar a estos proyectos y bastos clientes con soluciones medianas y pequeñas pero vamos a ver también que las capacidades de crecimiento y de escalabilidad pues también son bastante importantes bastante interesantes lo cual pues puede ser una solución también adecuada no para inclusive clientes corporativos o clientes digamos en un nivel de entrada al mundo de enterprise de tal manera que podemos tener puestos sistemas tan grandes como se requieren pero por sí solo el panel si estamos hablando de parte solo para que es bastante sencillo y son partes características que ya vamos a ver más en detalle pero bien para entender un poco en dónde se ubica este panel pues bueno tenemos que entender también en dónde entramos a competir digamos en este mercado en el mercado mediano y pequeño pues cuando hablamos de este segmento de mercado pues actualmente tenemos cuatro soluciones de acceso cuatro partes de acceso primero y el más básico será el panel de los tres podemos trabajar una dos o hasta tres puertas entonces un panel modular bastante sencillo que nos da esas capacidades dependiendo del módulo que instalemos podemos llegar a controlar hasta tres puertas el siguiente panel que es el panel que vamos a gastar hablando el día de hoy es el panel max pro access o mp a 2 ese es un panel que nos va a permitir controlar dos puertas acuerdo y bueno aquí hay un concepto bien importante que debemos tener claro y en general en honeywell cuando hablamos de una configuración de una puerta pues nos vamos digamos como por la configuración más básica una puerta tal cual como dimensionamos nuestros sistemas una puerta pues está conformada de un lector de entrada y un botón de salida entonces cuando esté hablando del término general de puerta bien entonces asociamos lo vamos a asociar de que va a tener mínimo pues una lectora por supuesto que todas nuestras soluciones pueden trabajar con dos lectoras simplemente es a nivel de configuración que se hace esto bien el siguiente panel es un panel pues en nerax 4 básicamente aquí podemos trabajar con cuatro puertas o cuatro lectoras y la el panel más grande que es modular de muchas más capacidades podemos llegar a tener hasta 32 puertas o 32 lectoras vamos a ver que max pro access pues tiene unas características similares a los paneles 123 pero también tiene unas características superiores a ellos tanto en especificaciones como pues en muchos casos pues va a ser mucho más viable a nivel de costos a nivel de presupuesto entonces aquí vamos a estar viendo este panel sitio este panel max pro axis los voy a dejar aquí con un video no estoy seguro si se va a escuchar el audio de este video pero voy a proyectarlo si me deja la plataforma ok no me deja reproducir el video bueno no pasa nada no pasa nada saltemos el video se los comparto posterior a esta presentación entonces miremos básicamente cuál es la propuesta de valor tanto para los instaladores como para los clientes finales entonces a nivel de instalación a nivel de digamos las personas o las compañías que compran e instalan este tipo de dispositivos bueno son múltiples las ventajas que van a tener con este panel pues básicamente se puede integrar con nuestra plataforma Max Pro Cloud tal vez algunos hayan escuchado esta plataforma otros puede que no esta es una solución en la nube con la cual podemos pues tener sistemas de seguridad totalmente integrados a nivel de acceso a nivel de video y a nivel de intrusión pues qué ventaja tiene el usar este controlador este nuevo panel con Max Pro Cloud básicamente que podemos generar negocios con una recurrencia lo que llamamos RMR o una recurrencia mensual ¿esto por qué? porque básicamente se trabaja con una plataforma en la nube que es no es más que un servicio que se presta ¿no? sobre unos servidores que tenemos pues en la nube entonces este panel como tal puede llegar a ser muy atractivo para estos proyectos que pues para este tipo de clientes que les interesa tener esto como un servicio en la nube entonces para generar esa recurrencia es decir pagos mensuales sobre esa plataforma a nivel de instalación pues podemos tener reducción en los tiempos de instalación y en los costos también a nivel de configuración que pues es una plataforma bastante sencilla de configurar gracias al que tiene el modo web como tal pues podemos trabajar un sistema con todo acceso sin necesidad de software adicional simplemente este panel se puede configurar de manera interna de manera embebida pues todos los parámetros de un sistema de control de acceso ¿a qué me refiero con esto? a que simplemente se ingresa a la URL o a la dirección IP de este panel y ahí mismo se puede hacer toda la configuración de tarjetas de usuarios los horarios los niveles de acceso absolutamente todo lo incluye este panel entonces a nivel de configuración pues va a ser muy sencillo y muy rápido esa configuración y a nivel de instalación ya les voy a presentar un poquito más en detalle cuenta con una característica que nos va a permitir hacer esas instalaciones mucho más rápido y están basadas en conexiones por RJ45 es decir que la idea de este panel es que se pueden hacer estas conexiones de los periféricos lectoras electriman el contacto magnético y demás periféricos a través pues de cableado UTP que podamos rápidamente ¿no? poncharlo y poder hacer esa conexión de manera pues mucho más rápida por supuesto que sí y a nivel de costos de operación pues también nos va a permitir reducir en combinación con Max Pro Cloud pues esta esta parte de administración porque no vamos a necesitar servidores no vamos a necesitar software adicional para hacer esa administración simplemente a través de una plataforma a través de un servicio que se presta en la nube pues vamos a poder tener todos los eventos el monitoreo de las puertas hacer el control de las puertas registros como tal creación de usuarios tarjetas todo en línea todo en tiempo real de tal manera que también ese sistema nos va a permitir pues tener esos reportes y notificaciones en tiempo real entonces aquí vamos viendo que este panel pues básicamente tiene unas capacidades a nivel de instalación de configuración y de mantenimiento como tal que pues son muy atractivas cuando las pensamos trabajar con Max Pro Cloud cuando lo queremos combinar con esta plataforma entonces va a brindarnos estas ventajas a nivel presupuestal a nivel de tiempos a nivel de operación ahora a nivel de usuarios finales a nivel de usuarios finales por supuesto va a permitir ahorrar dinero en el sentido y algo que ya mencionaba los clientes no van a necesitar servidores o software adicional para poder gestionar esta plataforma cuando pues se trabaja en combinación con Max Pro Cloud esto es básicamente un servicio como les he venido diciendo un servicio que se presta y pues genera una recurrencia mensual y además pues es todo en tiempo real todo es en línea nos va a permitir o les va a permitir como tal al usuario final pues accederla por medio de un navegador web o por medio de aplicación móvil entonces este sistema es tan escalable y puede ser tan grande como se requiera además Max Pro Cloud pues nos va a permitir tener información a nivel de analíticos analíticos de negocio como tal conocer el estado de los diferentes sitios y conocer pues a nivel de estadísticas a nivel de información muy gráfica pues cómo se encuentra su sistema entonces esto también puede ser muy atractivo para los usuarios finales porque pues les va a disminuir como tal la implementación la infraestructura que se requiere para implementar esos sistemas a nivel de seguridad como tal vamos a poder pues trabajar con los protocolos convencionales ¿no? es decir Wigan por un lado Wigan pues ha sido el protocolo de comunicación convencional por muchísimos años para poder conectar las lectoras cualquier tipo de lectora en general pero este panel pues trae algo nuevo y es una tecnología que se está usando mucho hoy en día a nivel de control de acceso ¿no? es protocolo de comunicación OSDP y este pues va a presentar una ventaja con respecto a Wigan y es que OSDP nos va a permitir tener inscripción de la información es decir los datos que se intercambian o que viajan desde la lectora si el controlador o viceversa porque en ese caso podemos tener comunicación bidireccional pues van a estar totalmente protegidos completamente protegidos entonces las dos tecnologías son compatibles con esta nueva solución y a nivel de inversiones sobre IT ya me había adelantado un poco con esto pues básicamente lo único que se va a requerir para estos paneles en combinación con la plataforma Max for Cloud pues va a ser un punto de conexión hacia internet no se va a requerir implementar pues una infraestructura compleja realmente es mucho más sencillo que eso como digo simplemente una conexión a internet y a partir de ahí pues toda la comunicación que hay entre los paneles y nuestra solución Max for Cloud pues está totalmente protegida totalmente encriptada entonces esto también les va a permitir ahorrar dinero en implementación normalmente software van a evitar el uso de software o de servidores y el mantenimiento de esos servidores que también en algunos casos puede llegar a ser bastante costoso y ahora sí entonces vamos a empezar a ver un poquito más de manera gráfica lo que es este panel ¿no? este panel básicamente nos va a permitir ahorrar hasta un 50% en tiempo de instalación y configuración por mismo porque es un panel basado pues en IP que tiene absolutamente todo lo necesario para su configuración de manera embebida es un panel que se va a poder alimentar a través de Poe Poe Más o en este caso también se podrá alimentar a través de una fuente externa tiene una característica que les mencionaba que es la conexión Click and Done es basada en conectores RJ45 entonces ya les voy a presentar un poquito más en detalle como es este tipo de conexión podemos bueno aquí repitiendo un poquito la parte de OSDP lo que nos va a garantizar es la comunicación encriptada y la comunicación que hay entre el panel y el sistema de administración recuerden que les he mencionado tres formas de administración vía web vía Winpack vía MaxProCloud pues esa comunicación va a ser encriptada totalmente encriptada entonces esto es digamos la base de nuestras de nuestras soluciones no solamente de este sistema MaxProAccess 2 sino en general de todas las soluciones que tenemos en Honeywell Security nos preocupamos mucho por la comunicación encriptada pues se van a dar cuenta y cuando tengan la oportunidad o si ya nos han acompañado en otros webinars van a darse cuenta que todas estas soluciones pues están enfocadas ¿no? a la protección de la información que pues es muy importante hoy en día para todos los clientes sean pequeños medianos o grandes es muy importante garantizar que sus comunicaciones están completamente protegidas a nivel de capacidades de memoria interna como tal pues vamos a poder tener o almacenar hasta 100.000 tarjetas o 100.000 usuarios del sistema y hasta 100.000 eventos y a nivel de de niveles de acceso valga la redundancia en cuanto a niveles de acceso hasta 65.000 niveles de acceso bueno vamos a ver un poquito más aquí para las personas que tal vez no les interesa tanto la parte técnica sino también la parte comercial están más metidas en la parte presupuestal pues bueno podemos hacer un comparativo con nuestro panel les presentaba el panel en el año de ustedes se los mencionaba muy rápidamente podemos llegar a tener un ahorro hasta un 20% si estamos pensando en controlar dos puertas por ejemplo entonces en comparación del panel en mp2 con el panel nerax controlando dos puertas pues es más económico usar un panel mp2 y tal vez para las personas que tengan listas de precios o si quieren hacer el ejercicio directamente con full protection pues bueno podrían hacer ese ejercicio y se van a dar cuenta que está muy cercano a ese porcentaje y si queremos implementar pues una solución un poco más grande a nivel de por ejemplo seis puertas respecto a un panel nerax ¿de acuerdo? eso quiere decir que para seis puertas les he dicho que este panel pues puede controlar dos puertas entonces para seis puertas necesitaríamos tres paneles mp2 pues en comparación con un sistema nerax en los tres podríamos llegar a tener un ahorro de hasta un ocho por ciento digamos el nivel de porcentaje puede ser inverosímil para algunos pero cuando estamos hablando pues de proyectos grandes esto puede ser también bastante interesante ¿no? ahora bien ¿qué partes componen? ¿cómo pueden adquirir estos paneles? pues bueno si quieren adquirir solamente el panel pues hay un número de parte únicamente y única y exclusivamente para ese panel para el gabinete también hay un número de parte y bueno el gabinete incluye la fuente como tal la batería y por acá van a aparecer unos conectores ya se los voy a presentar más en detalle pero eso básicamente nos van a servir para poder conectar este cableado existente puede ser que pues no es UTP ¿de acuerdo? entonces si tenemos un calibre mayor al de un cable UTP normalmente UTP puede ser calibre 22 o 24 pues evidentemente tendremos cableado en ciertos proyectos en donde pues tiene un calibre mucho mayor entonces esos conversores básicamente nos van a permitir conectar de Bornera a RJ45 ahora si quiere adquirir todo el kit completo es decir todo esto el controlador gabinete batería también hay un número de parte para ello ¿bien? entonces si quieren más detalles de esto los invito a que visiten la página security.honeywell.com ahí van a encontrar en la sección de control de acceso todo lo referente pues a información técnica a data sheets a manuales de instalación y configuración de este controlador de este nuevo panel resumiendo un poquito los tres modos de conexión de este controlador recordemos les he mencionado el servidor web embebido entonces cuando trabajamos con este servidor web embebido es tan sencillo como conectar el panel y acceder a este a través de IP una URL digito la URL o la dirección IP y puedo hacer toda la configuración de ese de ese controlador para que me funcione como un sistema de control de acceso totalmente stand-alone cuando trabajamos de manera embebida la recomendación es máximo hasta 10 puertas eso que quiere decir que si bien el panel me permite controlar dos puertas pues yo puedo conectarle otros paneles a través de 485 como si fuesen paneles esclavos y la recomendación es máximo trabajar hasta 10 puertas entre 8 a 10 puertas en modo embebido si estamos trabajando con Max Pro Cloud Max Pro Cloud simplemente requiere una conexión de este panel a internet pues aquí ya no vamos a tener límite de crecimiento es decir podemos tener todos los paneles que se requieran no hay límite de crecimiento como tal y si lo vamos a trabajar con Winpack aquí es bien importante hacer un paréntesis y es a partir de la versión 4.8 Winpack si tienen sistemas existentes con versiones anteriores a esta pues la invitación es que si quieren trabajar con estos paneles MP2 pues deberán actualizar su software tal bueno la recomendación aquí es también ya trabajar con sistemas o con sistemas de acceso que requieran más de 12 puertas y el crecimiento pues básicamente en Winpack también es ilimitado y que es Winpack no es más que una solución de control de acceso y de integración que utilice pues una arquitectura cliente servidor entonces ese sistema pues requiere una licencia básicamente para poder hacer el uso de estas capacidades entonces esas tres formas de administración podemos tenerla pues con este panel de acceso en Winpack esta tablita básicamente es como una forma en la que les podemos indicar o podemos validar que es lo más conveniente para cierto tipo de aplicaciones básicamente lo que nos indica es que si queremos trabajar en modo web o modo embebido lo mismo que les presentaba hace un momento pues vamos a tener ciertas características entonces hasta 100.000 tarjetas básicamente y tantos niveles de acceso cuando trabajamos con Winpack o con Max Pro Cloud pues bueno ya vamos a tener las capacidades máximas de este panel como tal voy a pasar esta parte por aquí voy a voy a entrar un poquito más en detalle en las capacidades ya les he mencionado hasta 100.000 eventos en comparación con el panel Nerax en los 3 el panel Nerax en los 3 tiene una capacidad de solo de 10.000 tarjetas y 25.000 eventos con nuestra solución MPA2 pues prácticamente la capacidad es 10 veces más en cuanto a tarjetas y 4 veces más en cuanto a eventos internos que se pueden almacenar la interfaz gráfica con respecto a nuestro panel Nerax digamos que no no cambia digamos que la transición de uno a otro pues no se ve afectada como tal y la administración pues sigue siendo igual ¿no? es la en modo web es una forma muy intuitiva muy sencilla de hacer toda la configuración de el panel voy a presentarles por aquí un poquito más en detalle esa información pues la pueden encontrar en el Tata Chip para que puedan ver mucho más detalles de este panel pero bueno vamos a ver aquí básicamente de qué se compone entonces sí yo creo que se alcanza a ver perfectamente ¿no? aquí se alcanza a ver ahí tenemos varias capturas como tal de las diferentes componentes o conectores que tiene este controlador entonces aquí encontramos todos los conectores RJ45 cada uno de ellos tiene un propósito en particular pues algunos de esos serán para conectar directamente las lectoras otros serán para conectar los contactos magnéticos o también para conectar pues el electroimán y demás componentes del control de acceso entonces aquí vamos a tener todo lo necesario para controlar hasta dos puertas como les he venido diciendo ¿a qué me refiero con eso? pues los los conectores para lectoras para inputs y para relevos como tal de control vamos a encontrar también pues conectores de Rota 45 también para pues cableado de comunicación IP para cableado para conectar aquí un punto adicional digamos de redundancia o también para conectar los módulos de expansión pero adicionalmente si por alguna razón no es posible conectar todo a través de RJ45 pues bueno también contamos con unos conectores que vienen incluidos pues en la placa en donde vamos a poder también conectar directamente el cableado que en los casos en los que no aplique esta forma de conexión por Rota 45 entonces bueno esto es a lo que hago referencia característica de este panel pues básicamente podemos conectarle directamente una fuente y directamente una batería eso que quiere decir que este panel va a poder en caso de que falle la fuente o se vaya la energía pues el panel va a poder seguir funcionando con la batería directamente no va a depender propiamente de la fuente sino que podemos conectarle la batería directamente a ese panel y de esa manera garantizar la continuidad de su funcionamiento bien a nivel de lectoras ¿qué tipo de lectoras podemos trabajar? recuerden que les he mencionado que podemos trabajar lectoras Wigan o lectoras OSDP entonces este panel como tal puede controlar hasta dos puertas pero tenemos una digamos una ventaja también respecto a la cantidad de lectoras que se pueden tener en cada puerta entonces si bien voy a marcar por aquí esto sería para controlar una puerta o para controlar la segunda puerta entonces cada puerta podría llegar a tener pues simplemente un su lector de entrada y botón de salida o de manera opcional también podemos tener pues lectora de entrada y lectora de salida para cada una de las puertas aplica el mismo concepto es decir que podríamos llegar a tener hasta cuatro lectoras para dos puertas pues todo esto a través simplemente de la conexión de estos dispositivos voy a mostrarles por aquí me voy a adelantar un poquito para que veamos un poco también la arquitectura de este sistema este panel como les he dicho se conecta directamente IP como tal se puede alimentar vía POE o a través de la fuente y podemos recuerden acá controlar dos puertas quiero que quede bien claro esta capacidad del panel son solamente dos puertas pero cada puerta pues puede llegar a tener hasta las dos lectoras una entrada y otra salida o de manera convencional puede tener su lectora entrada y botón de salida a nivel de escalabilidad a nivel de crecimiento recordemos acá vamos a poder tener un panel maestro voy a llamarlo por acá un panel maestro y podemos conectarle múltiples esclavos entonces simplemente va a haber un conector de comunicación RC485 por medio del cual vamos a poder conectar aquí múltiples esclavos ¿hasta cuántos esclavos? hasta 30 paneles esclavos y un maestro es decir total 31 paneles entonces de esta manera podemos aumentar las capacidades de gestión y las capacidades de nuestro sistema de control de acceso recuerden la administración se puede hacer de las tres formas que ya he mencionado y la repito modo web o embebido a través de Winpack o a través de MaxProc Cloud ventajas que representa trabajar OSDP respecto a protocolo Wigan que tenemos o que se usa normalmente pues Wigan ¿qué sucede con Wigan? básicamente nos va a permitir tener comunicación en una sola vía ¿eso qué significa? el lector solamente envía información hacia el controlador la información no está encriptada Wigan simplemente es un conjunto de datos unos y ceros un voltaje positivo y negativo como tal o 5 voltios y 0 voltios de pronto las personas que son un poquito más técnicas y esto pues fácilmente puede ser decodificado o emulado también entonces podría llegar a generarse algún tipo de acceso no autorizado basado en este hackeo que se pudiera llegar a hacer entonces a eso es lo que se refiere con que se puede digamos replicar de alguna manera esa información que va por Wigan pero ¿qué sucede con OSDP? OSDP es un protocolo de comunicación que nos va a permitir tener información bidireccional es decir yo puedo enviar la información también a los lectores hay ciertos lectores que pueden tener no sé algún tipo de pantalla o algún tipo de notificación para poder enviar mensajes no solamente recibir información desde el lector sino también poder enviar información y generar acciones sobre esos dispositivos y además pues la información va a ser totalmente encriptada es todo lo que viaja toda la información que viaja entre el lector y el controlador pues está totalmente protegida perfecto muy bien hemos llegado a la sección de preguntas no sé si hay alguna pregunta bueno no te di el espacio Camila para ver si había preguntas quisiera saber si hay alguna en ese momento tres preguntas la primera es Fernay pregúntale estas plataformas manejan licencia ¿manejan qué perdón? licencia licencia bueno voy a volver por aquí un poquito para esa parte es muy buena pregunta entonces cuando estamos hablando si el controlador como tal si lo vamos a trabajar en modo embebido no requiere ningún tipo de licencia para hacer toda la configuración ¿por qué razón? porque eso es parte de las funciones de ese controlador pues simplemente se accede al nivel de web y se hace toda la configuración dentro del panel ahora si estamos hablando de que lo vamos a trabajar ese panel con Max Pro Cloud o con Winpack bueno aquí ya viene un concepto de un tema de presupuesto entonces si estamos hablando de Max Pro Cloud sobre el donde se cobra donde se hace un cobro como tal sobre la plataforma Max Pro Cloud ¿por qué? pues porque es un servicio que se presta como tal en la nube si estamos hablando de Winpack Winpack si requiere un licenciamiento el software como tal ¿bien? pero el panel en sí no requiere licenciamiento simplemente se adquiere y este ya viene con esas capacidades ¿alguna otra pregunta Camila? preguntas William dice ¿cobran por el manejo de la información en la nube? por supuesto tal como lo acabo de decir dependiendo de lo que se quiera administrar a través de la nube pues va digamos un cobro asociado entonces la plataforma de la nube Max Pro Cloud no solamente va a permitir gestionar control de acceso es una de sus funciones en este caso se cobra un servicio mensual por la cantidad si es solo control de acceso por la cantidad de puertas que se quieran administrar desde la nube entonces cada proyecto o cada sistema pues va a ser diferente uno de otro algunos van a querer integrar acceso y video por ejemplo entonces también va a depender de lo que se quiera administrar a través de la nube entonces sí sí va a tener un cobro pero va a depender de evidentemente de lo que se quiera administrar a través de la nube ok William también pregunta ¿cumple con la norma UL 294? sí claro pueden pueden validarlo en la ficha técnica como tal en estos dispositivos toda la parte de seguridad electrónica cumple y están certificados en UL bueno Johnny pregunta estos productos los vende Full Protection y si Johnny estos productos los vende Full Protection te puedes contactar al finalizar vamos a dar los datos de contacto de nuestros asesores de venta y con ellos los puedes contactar directamente este software nos permite conexión con una Invio o ZKTKO ok esa plataforma como tal está diseñada para los productos Honeywell y eso tiene una razón fundamental y es que como ya lo he dicho muchas veces nuestras soluciones pues cumplen con protocolos de inscripción de la información entonces eso es algo que no podemos garantizar con otras plataformas por esa razón pues no hay integradas estas plataformas como estos controladores como el que se menciona nuestras soluciones si están completamente validadas están con los últimos digamos parches y inscripciones de la información pues por esa razón pues está diseñado para productos Honeywell Preguntan ¿podemos enlazar accesos y anti-intrusión en un solo panel? Ok este panel como tal está diseñado únicamente y exclusivamente para control de acceso ¿de acuerdo? si estamos trabajando en una plataforma como o Impact sobre esas plataformas si podemos integrar sistemas de intrusión básicamente los sistemas de intrusión que se integran con esas dos herramientas son paneles vista ¿de acuerdo? por lo mismo por todo el tema de inscripción de la información dicen la batería 12.7 o también se puede 12.4 pues la batería como tal se recomienda una batería 12.7 pueden usar ¿qué implica tener menos amperaje? pues que la duración va a ser menor ¿no? entonces las recomendaciones son baterías 12.7 para pues garantizar por lo menos 24 horas de funcionamiento en caso de que no tenga fuente ok nos pregunta también que si es un pago único o hay una mensualidad sobre la licencia ok si estamos hablando de Max Pro Cloud Max Pro Cloud recuerden que es un servicio entonces cuando hablamos de servicios pues esto lleva implícitamente un cobro asociado de manera mensual ¿de acuerdo? porque es un servicio como tal se pueden pagar anualidades como tal es decir un pago único cada año eso se puede hacer también pero normalmente esta plataforma funciona con esta recurrencia mensual si estamos hablando de Winpack pues Winpack simplemente es un software que se adquiere como licencia y ese requiere un pago único pues por la licencia ya que es vitalísimo ok Pablo nos pregunta ¿es posible unificar diversos paneles que estén ubicados alejados geográficamente? por supuesto que sí esto básicamente es una función que debe cumplir toda la parte de configuración de la red aquí hago referencia que tenemos sistemas en donde digamos sistemas Winpack por ejemplo a esto le llamamos sistemas on-premise es decir que utiliza una arquitectura cliente-servidor que puede estar centralizado digamos en Estados Unidos y múltiples sedes múltiples sucursales están en otros países en otras regiones simplemente todo esto se comunican a través de IP por supuesto detrás de todo esto hay una configuración de red que pues debe ser validada y debe ser garantizada por el cliente final es decir que los sitios remotos se puedan comunicar ya una vez se haya resuelto esta parte de comunicación pues es tan sencillo como buscar el panel o agregarlo por la dirección IP a nivel de Max Pro Cloud recordemos que esto es una plataforma en la nube entonces en cualquier parte del mundo donde te encuentres o en donde se encuentre el hardware pues se va a poder agregar entonces si es posible hacer esa configuración multi o remotos y Pablo daba el ejemplo que decía una multinacional que quiera administrar varias sucursales en toda América desde su central desde su sede central ese era como el ejemplo que ponía Pablo y te dice que muchísimas gracias cualquier duda respecto a esta solución o cualquier otra solución de Honeywell Security aquí están mis datos de contacto nuevamente agradecer al equipo de Full Protection por este espacio que nos brinda y pues les deseo que tengan un excelente resto de día muchísimas gracias a todos que estén muy bien hasta luego hasta una próxima